Y a continuación, pasaremos a los dos comentaristas, a las tres presentaciones, una sobre el tema de gobierno digital, otra sobre teleeducación y la tercera sobre teletrabajo. Invitaremos al señor Miguel Morachimu, es un abogado, que es director ejecutivo de Hiperderecho, que es una organización sin fines de lucro, que nos va a tocar los temas de ciberseguridad que han sido tratados por varios de ustedes en las tres exposiciones, por todos ustedes en realidad, y cómo podría asegurarse que las diversas plataformas del Estado en los servicios y también cuáles son las implicancias para el sector privado, para la protección de datos, el acceso a información, etc. Señor Morachimu, adelante por favor, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, presidente, y muchísimas gracias a la comisión por la invitación. Espero que me estén escuchando y viendo correctamente. Mi nombre es Miguel Morachimu, yo soy abogado y soy director ejecutivo de Hiperderecho. Somos una organización peruana sin fines de lucro, dedicada a investigar cómo la tecnología puede funcionar a favor de los peruanos y los peruanas y no en contra de ellos. Bueno, aprecio además el interés que tiene la Comisión de Ciencia y Tecnología por hablar de estos temas. Yo sé que ustedes están, históricamente y en el plan actual de trabajo, están más enfocados en competitividad y cómo afecta la ciencia y tecnología en sectores productivos, pero yo creo, y no debería ser una sorpresa para nadie, descubrir que los asuntos de seguridad digital o los asuntos de derechos humanos, por más de que en primera impresión parezcan desligados de el progreso de los sectores productivos o de la competitividad privada, realmente es como en el ecosistema digital son interdependientes. Tú no puedes tener una industria privada que aprovecha los servicios digitales, que aprovecha el comercio electrónico, sino tienes una base sólida de reconocimiento de derechos y sistemas de reparación de daños. Y entonces es precisamente, esa es la perspectiva que traemos desde Hiperderecho. Nosotros como Hiperderecho investigamos constantemente lo que pasa en la esfera del derecho de los peruanos y los peruanas al usar la tecnología. Y quiero tomarme estos minutos para hablarles de algo, es como la punta del iceberg de una serie de cosas que hemos venido investigando y escribiendo estos meses, de un círculo virtuoso que está compuesto por la privacidad y la protección de datos personales, por un lado, y por otro lado, la seguridad en los servicios públicos y privados. En particular nos interesa mucho llamar su atención sobre los vacíos o la poca atención que vienen recibiendo los servicios públicos digitales. Los servicios privados digitales, una empresa que te vende algo por internet o, digamos, una empresa de tecnología en Perú, están más o menos ya bajo ciertas reglas. No obstante, los servicios públicos no tienen reglas tan precisas. Y ese es mi primer comentario. Cuando hablamos de privacidad y protección de datos, es decir, cuando hablamos de las normas que señalan lo que se puede hacer con nuestra información, con quién se puede compartir, para qué cosas se puede usar. Lo que necesitamos en el caso del Estado, necesitamos reglas más claras sobre cómo pueden usar esta información las entidades públicas. Se entiende, por ejemplo, que uno no puede quejarse ante su NAT para decirle a su NAT, por favor elimina mis datos para que no me vuelvas a cobrar impuestos. Entendemos que eso es, digamos, eso es algo con natural de hacer ciudadano. Pero hay muchos otros usos de nuestra información personal que llevan a cabo las entidades públicas que es necesario evaluar a la luz de la Ley de Protección de Datos, como por ejemplo los sistemas de venta de información personal que lleva a cabo RENIEC, que es una práctica anterior a la aprobación de la Ley de Protección de Datos y que bien haríamos en revisar su razonabilidad. Al mismo tiempo, no solamente necesitamos reglas claras sobre cómo el Estado usa nuestros datos personales, sino sobre todo necesitamos mejores instrumentos de supervisión e incluso lineamientos sobre cómo utilizar la Ley de Protección de Datos. Esta ley en nuestro país es ejecutada. La autoridad principal es una oficina del Ministerio de Justicia, que es la Dirección General de Protección de Datos Personales. Ellos son muy competentes, pero todavía es una entidad pequeña, todavía es una oficina dentro de un ministerio y tiene el mandato que tiene que supervisar los datos personales de todos los peruanos en todo el país, en empresas privadas y en entidades públicas, es amplísimo. Entonces, nosotros sentimos que no se gana abasto. ¿Y por qué pienso que esto es parte de un círculo virtuoso? O sea, tú necesitas proteger privacidad y protección de datos para tener seguridad en los servicios. Número uno, porque lo que estamos viendo mucho es que muchos servicios digitales en nuestro país, sobre todo muchos que se construyen desde el Estado, no están siendo construidos teniendo en cuenta la privacidad como un elemento inicial al momento de diseñar el servicio. La Ley de Gobierno Digital, que se aprobó esto hace varios meses ya con el liderazgo de Marushka, incorpora como principio la privacidad por diseño en el desarrollo de productos y servicios. No obstante, como todavía esta Ley de Gobierno Digital no tiene los dientes necesarios, es simplemente una declaración de buenas intenciones y todos los días vemos numerosos servicios digitales que se construyen en nuestro país, en donde por acción o por omisión terminan exponiéndose muchos datos personales de peruanos y peruanas. Y al mismo tiempo, no solamente necesitamos obligar a las entidades públicas a diseñar sus productos y servicios teniendo en cuenta la privacidad, teniendo en cuenta la mínima recolección de datos, sino también que necesitamos, como cualquier esfuerzo humano, somos falibles. Necesitamos instrumentos para asegurarnos que cuando se cometa un error, cuando exista un problema, se pueda reportar oportunamente y se pueda aprender de este error. Actualmente no existen vías accesibles a la ciudadanía para poder reportar errores en las páginas web del Estado, no existen canales para reportar errores en aplicaciones del Estado. Estos canales existen para, por ejemplo, para quejarse, existen para pedir información, pero no existe necesariamente un círculo virtuoso de tomar estos errores e investigarlos, asignar responsabilidades ahí donde tendrían que asignarse, ya sea disciplinarias o penales o administrativas, y aprender sobre todo estos errores. Si nosotros queremos construir un sistema vivo y un sistema resiliente, necesitamos no solamente reconocer que nos vamos a equivocar, sino establecer mecanismos para poder aprender de esos errores. ¿Y por qué creo que es un círculo virtuoso? Porque son muchos los casos que nos han demostrado que cuando no se respeta o la privacidad o protección de datos personales o la seguridad en el diseño de las plataformas, suceden todo tipo de cosas horribles. Hace unas semanas vimos todos en las noticias el caso de una organización delictiva que estaba haciéndose pasar por beneficiarios del bono universal, aprovechándose de las facilidades que el Estado ha estado dando a los beneficiarios de estos bonos para cobrar los bonos sin tener que ir al banco, sin tener que ir a una oficina pública, y se falseaba, suplantaba la identidad de estos beneficiarios utilizando datos personales que conseguían de RENIEC o que conseguían de otras bases de datos que habían encontrado en el mercado negro. Utilizaban la información de nosotros, de todos ustedes, que está disponible en Internet, que está disponible en mercados negros, para hacerse pasar por estos beneficiarios, cobrar su bono, y no solamente robarles dinero a las personas, sino colocar en un Estado todavía mayor de indefensión a personas a quienes el Estado y la sociedad ya les venía fallando a nivel de servicios básicos, a nivel de educación, a nivel de inclusión económica, y que hoy estén o no estén digitalizados, la digitalización, sin tener en claro estos principios, los continúa afectando. Y esa es la conclusión de fondo. Yo siento que esto puede parecer una preocupación de segundo piso, de tercer piso, les puede parecer una locura quizás pensar que es demasiado sofisticado imaginarnos un mundo en donde la privacidad es un valor diferencial de nuestros servicios, pero si no los ponemos por delante, nuevamente los más afectados van a ser aquellas personas que menos capacidades ya tenían para ser parte de esto. Y aprecio mucho la oportunidad de conversarles de esto. Sé que esto es un tema además transversal a otras comisiones, como justicia o constitución, pero yo creo que la Comisión de Ciencias y Tecnología puede cumplir un rol muy interesante en ver estas cosas, en fiscalizarlas, y quedamos a su disposición para ayudarlos a navegar este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, señor Borachimo. Sumamente interesante el planteamiento. Y ahí ya para la siguiente ronda, cuando venga a contestar algunas preguntas, la pregunta que tendría para la señora Chocobar es que si este decreto de urgencia que revisaremos en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, el decreto de urgencia 007-2020, aprueba el marco de confianza digital y dispone de medidas para su fortalecimiento, considera algunas de las preocupaciones que nos ha mencionado el señor Borachimo. Cuando pasemos a las respuestas entonces de los comentaristas, agradeceré, por favor, señora Chocobar, que nos ilustre y nos informe sobre el contenido de esto. Gracias.